pero que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo como remodelar una de las grandes ustedes también no como están tan vieja ya y de granada rota vamos a ir arreglando poquito a poquito como vamos a arreglar esta hora la sombrilla la que vamos a arreglar me gusta no lo olviden suscríbanse la vamos a juntar gente la sombrilla posible un poquito más pequeñas para poder arreglar vamos a ver qué es lo que hay con la sombrilla aquí están las otras dos que quieren como como volato de granada gente no sé qué es lo que tienen pero no huele bueno gente la estamos ajustando la heavy del kilo para que vuelan de una no me gusta no lo olviden suscríbanse comenten los vídeos no lo olviden suscríbanse no se les da la Bueno gente, miren que me voy a grabar, me voy a grabar heavy heavy, me voy a grabar. Hay mucha brisa hoy Miren como están ahí mi madre Miren como que están El plástico ya no aguanta más Está quitado de un lado La letra se la han quitado como cinco veces La letra que se la han quitado muchísimas veces Todo, 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 gente se la ha quitado a ella Esta no, esta es lo único que está floja Esa es lo que hay que ajustar a ella Por eso es la que se quiere cerrar Preguntas que la sombrilla quiere cerrar aquella La estamos arreglando No lo mismo Todavía ya se está arreglando No lo mismo Bueno, gente, miren como va quedando la planta Ajustadita, gente Normal, una sombrilla Una sombrilla Agájenla ahí para que ellos vean con una sombrilla Una sombrilla, gente Ustedes están viendo Remodelación, gente Poniéndola heavy para encampanarla ¡Haj Miren! denle a me gusta gente, no lo olviden, comenten los videos le esta quitando demasiado yo creo, le esta quitando muchisimo aqui tenemos la funda gente que le vamos a poner aleta mi madre gente, nada mas miren esta como esta, esta mellaca esta ahi esta partido esa, bueno gente, otra mas que se rompió un lado a donde? a donde? a donde? ese fue el dia que se iban a cerrar y que se convirtieron en 8 cuando se cerró ahi pero que se le rompe un perdon ahi y ahi no va a ese, se va a romper ese el dia que se iban a cerrar, que se descebró lo va a cerrar el perdon medio roto gente pero nada y esta, esta si verdad que esta bélica gente, a esta el lilo se la quitaba a esta, miren a la primera que hicimos agárala aqui para que yo le llegue a esta el lilo gente, miren se la ha quitado los vendedores estan sueltos de un lado ven estan sueltos de un lado y unos rotos ustedes saben cual es uno solo roto uno solo roto se esta poniendo heavy la vamos a poner heavy y dobla que esta ahí pico miren gente, miren gente como que esta chequen como que esta esta miren como esta 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 hay que ajustarla de verdad porque esta esta floja de todos los lados porque se dobló miren ah pero miren ustedes mismo miren lo floja que esta nada mas miren nada mas miren lo floja que esta en verdad esta muy floja que ajustarla feo esa esta si verdad que no se afloja gente porque esta esta con tape y con cinta miren miren ahí esta tiene tape y esta tiene cinta ahí para no se quite esta tambien la sombrilla tienen tambien la unica que tiene hilo es la primera que hicimos después a todas tienen tape para eso mismo para que no se afloja gente bueno gente ahora le estamos poniendo la letra como pueden ver azul porque le acabo de enseñar que el unico color que hemos podido comprar es azul no hay más plástico gente no hay más plástico gente una magia azul no voy a comprar otro color dale me gusta comentenlo en videos suscríbanse La tierra es un árbol que se ha convertido en un árbol de la tierra. Eso va a quedar del kilo, en verdad, en verdad. Eso va a estar heavy, oíste. Ahora vamos a marcar la aleta, gente, le acabamos de poner plástico azul, un azul como muy claro. Nada, vamos a ver qué es lo que es, cómo le quedan, porque no era ese azul, era el otro azul que tenía. Un azul como más oscuro, mírenlo ahí, gente. Vamos a ver qué era ok, con la planta y mi madre, ella quiere volar, después que está ajustadita, novesita, no digo yo volar, no, al espacio que hiciera ahí ella. . . . . . Le volar hay dいい. ¡Suscríbete! Ya tienen la primera hecha Bueno gente, ahora les vamos a poner la otra aleta, como pueden ver. Estamos terminando ya de remodelar la planta. La otra, miren como quita la otra. Bueno gente, miren como va quedando la planta. Así fue quedando, después de la remodelación. Ajutadita, nada más hay que encampanar la gente, como pueden ver. Ustedes saben, se la vamos a encampanar la gente. Quedó bonita, quedó heavy la sombrilla, la heavy la sombrilla. Obulto. Dejenos saber en los comentarios gente, cual quiere que les remodelemos de esas dos, de las otras dos que quedan. ¿Cuál de las dos? Las otras sombrillas, la sombrilla número dos. ¿Esa es la primera o la primera? La primera gente. Obulto. La sombrilla número tres, madre mía, esta es la número dos. Esta es la número tres, la sombrilla número tres o la número uno. Dejenos saber en los comentarios, comenten. Y dejenos saber también cual les gustó más, de las tres. Y cuando las remodelemos, podemos ver si conseguimos un plástico ahí, de un color bacán. Si lo conseguimos negro, mejor todavía. Pero estábando a bregas, allá el plástico tan grande. Pero estábando a bregas, allá el plástico tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!